La situación que en este momento enfrentan los reporteros Calúa Salazar de Radio La Costenísima y David Quintana de Boletín Ecológico, podemos verla en al menos dos perspectivas. Una, que es parte de estas acciones de acoso, intimidación, persecución que vive la prensa independiente de parte del régimen Ortega Murillo, casi desde que asumieron el poder y que se ha agudizado después de la protesta cívica de abril 18, que evidentemente ha tenido puntos más álgidos con el apresamiento y el secuestro de periodistas. En este momento, por ejemplo, difícilmente sale un camarógrafo a hacer ni siquiera una filmación en ningún espacio público si no tiene inmediatamente a la orilla una patrulla de la policía o a algún paramilitar o alguna persona que esté monitoreando su trabajo. Y la otra perspectiva es lo que las señales que dan para el futuro. Pues evidentemente en los últimos meses hemos visto ataques dirigidos a determinados sectores. Le había estado tocando a la Iglesia Católica en las últimas semanas. El régimen no hace pequeñas acciones aisladas. Es muy fácil poder ver la ruta de sus ataques porque llevan secuencia. En este caso, como menciono antes, por lo visto es el turno de la prensa independiente. Esto es una situación muy grave porque evidentemente están queriendo llamar a la autocensura de parte de los medios porque no es solamente el que se conste o no con la otra versión, etc. Pero estamos hablando de juicios que se abren con acusaciones y de extremos. Pues tal es el caso de lo que la jueza ha mandado a hacer a la periodista Salazar que incluso le están queriendo poner un escolta que la vigile permanentemente. O sea, sí de grave, pues mientras hay más de 2.000 presos comunes dados a los que se les liberó hace unos meses, tenemos a periodistas siendo vigilados por parte de policías controlando sus acciones. Las asociaciones internacionales, las comisiones de derechos humanos y estos entes internacionales que velan por la libertad de prensa con toda seguridad van a estar tomando nota y con toda seguridad pues la sociedad nicaragüense también tendrá que salir en defensa de nuestros medios y de nuestros periodistas.